Juventud Unida es otra de las instituciones que no se duerme en la Liga Esperancina. Su técnico Luis Gutiérrez está mentalizado en el fuerte campeonato que se aproxima. Sí, las mejores, las mejores, un poco la ansiedad ya de empezar el torneo, bueno, venimos trabajando ya con bastante tiempo y bueno, deseoso de poder empezar con, sobre todo, ganando, que es lo más importante. Gutiérrez destacó el apoyo que recibe por parte de la directiva y confía en que su equipo, a base de trabajo, se ubicará en los primeros lugares. El plantel debuta este sábado ante San Martín. Sí, sí, hemos ahí podido sumar a Ronaldo, para que pueda también ayudarnos en la parte ofensiva. Ronaldo Laureano, un chico que viene de la reserva de Vallejo y yo creo que va a ser importante también su aporte, sobre todo en el tema ofensivo del equipo. Juventud Unida, con varios rostros nuevos, intentará campeonar en su Liga. Hay competencia en algunos equipos. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Realmente un campeonato, si no es competitivo, de repente pasa de una manera desapercibida o deslucida. Pero es bueno que haya bastante competencia. Creo que los equipos de la Esperanza se están preparando mucho mejor, incluso que los equipos de Trujillo. Entonces esperemos que eso sea beneficio para el aficionado que va a ir al Estadio de la Esperanza, a la Liga de la Esperanza. Y yo creo que eso crece la expectativa de todo el público y está en la responsabilidad de nosotros hacer buenos partidos. Y yo creo que eso es bueno.